Tu reto. Contesta las siguientes preguntas. ¿Tu producto se relaciona con lo que podría estar necesitando hoy tu cliente potencial? 2. ¿Cuánto y cómo está influyendo tu comunicación en que tu marca sea más y mejor percibida que la de la competencia? 3. ¿Es tu estrategia de ventas decisiva a la hora de que el comprador final te escoja antes que a los competidores? 4. ¿Ejerces alguna actividad post-venta y fidelización después de que tu cliente compró con el fin de dar seguimiento a los descontentos? ¿En la repetición de compra de los satisfechos y en la recomendación de tu marca terceros? Si puedes responder a todas esas preguntas de corrido y sin pestañear, permítenos felicitarte. Si no es así, ¿qué estás esperando? ¿Por qué estás escuchando este audio o viendo este video? Necesitarías estar ya en camino para el primer taller de investigación de mercados de ECVE Producciones, con Claudia Sierra en Hotel Ibis Perinorte. ¿Aún estás a tiempo de llegar? Iniciamos 9 de la mañana. Hoy es sábado de ¿Y después qué? Y hoy toca capacitación. Estás en ECVE.